Puede que esta haya sido la visita más sorprendente que ha recibido la candidata de la nueva mayoría. Es Antonio Horvat, senador y uno de los militantes históricos de Renovación Nacional, quien desde hace un tiempo venía siendo cuestionado por encargarse del programa del independiente Franco Parisi, alejándose así de Evelyn Mattei. La misma que a pesar de renovar su equipo y acuñar el eslogan, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! no duró ni una semana sin estar envuelta en una polémica, porque Horvat eligió primero a Bachelet para compartir sus ideas, y a pesar de que aún no ha comprometido su apoyo a ninguna banderada. Bueno, es como todos los pololeos, se empieza a poco. Aseguró que con Bachelet tiene una convergencia clave en puntos sensibles, como el rol de las regiones, las energías renovables y la oposición al proyecto Hidraicen. Declaraciones por las que ya fue tildado por algunos. De traidor. Yo he revisado el programa de Evelyn Mattei y sé que no hay tanta convergencia. Yo soy una persona de centro y he visto cómo mi sector se ha corrido a la derecha. Yo apoyo a la candidata que evite esto y que trabaje para que cada consumidor en Chile se transforme en productor. O sea, en Bachelet. En este minuto ella me confirmó que sí. En la nueva mayoría hay quienes inmediatamente aplaudieron la reunión, ya que con ella, con esta imagen, se reactiva la campaña a favor de su candidata. Aprovecho públicamente de agradecer el gesto del senador de estar hoy aquí. Tenemos muchas coincidencias programáticas en temas de interés regional y nacional, que espero sigamos trabajando en el futuro. Yo no voy a votar en segunda vuelta. Yo no voy a votar en segunda vuelta. Yo no voy a votar en segunda vuelta. Quizá Franco París y Nobote, pero al parecer sus cercanos sí lo harán y estarían escogiendo a una candidata, ya que no solo fue su jefe programático quien esbozó la posibilidad de apoyar a Michelle Bachelet, también lo hizo su jefe de campaña, Dino Villegas, quien se reunió con Álvaro Elizalde, vocero del comando, para discutir propuestas del programa del excandidato independiente y recibir el de la nueva mayoría. Yo en lo personal, hoy en día, entre las dos alternativas, prefiero la de Michelle Bachelet. Entre las dos alternativas, prefiero la de Michelle Bachelet, porque creo que con ella se puede conversar, a diferencia de lo que vemos en la candidatura de Jovino Nova. Quiero valorar las declaraciones de Dino, que ha manifestado que él va a votar en favor de Michelle Bachelet. Franco Parisi hablaría públicamente el próximo lunes, día en que se verá si su idea de abstenerse de votar, en segunda vuelta, se mantiene hasta el final. ¿O no? Francesco Gazzella, CNN Chile. ¡Presidente! ¡Presidente!